¡Quimbiriche! Traemos regidores de Poturo. Traemos el candidato a síndico de aquí, de Chucubuto. Pura gente trabajadora. Con la vocación de servir, de ayudar a todos los habitantes. Pásenle, venga a su mamá. ¡Pues esto! ¡Dale! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No quería venir! ¡No quería venir! ¿Lo sacaste a hablar? ¿No me vas? ¡Seguro el pojo es el que me sacaste! ¡No me vas! ¡No te duelen! ¡Ya nada nos detiene! ¡La gente mirando! ¡La gente mirando! ¡La gente mirando! ¡También está apoyando! Bueno, tocó de ese lado. ¿Estás bueno? ¿No? ¿Estás bien? ¿Qué pasó, mi líder? ¿Qué pasó, mi líder? ¡Equilo más! ¡El lado de pronto! ¡Equí era! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!